AQAMAY Millones de personas están conectadas en este momento, y todas esperan perfección e inmediatez. Incluso cuando la volatilidad de Internet amenaza con ralentizar los procesos, AQAMAY le permite ir con ventaja. Con la mayor plataforma de computación sin servidor del mundo, AQAMAY facilita la creación y ejecución de su código lo más cerca posible de los usuarios, justo en el Edge. Innove en tiempo real. Implemente microservicios al instante. Y aplique la lógica empresarial donde sea necesario. Para tomar decisiones rápidas y vivir experiencias digitales en todo el mundo. Juego, set, partido. La mejor opinión. ¿Vamos? Vamos a tomar decisiones para thieves. Dó server c'estrada en la duda de la internet de Bankerina في grandes investigaciones.